Bueno, primero buenas noches y voy a contar un poco cómo ha ido la carrera de hoy. Hemos salido Vanessa, Vegas, Sonia Labrado y yo, las tres juntas, hasta la Avenida Europa. En la Avenida Europa nos hemos quedado tirando de la carrera Sonia Labrado y yo, hasta que he visto que por la Avenida Barber me he quedado un poco sola. Y ya solo he pensado en mis hijos, en mi entrenador y he dicho, Sonia, tira, 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 que se descuelga. Y sinceramente, iba muy motivada, gracias a Fernando Rey, que me ha estado animando muchísimo y dándome mucha seguridad, a mi marido. Y como acabo de decir, a mis tres hijos, que es a los que dedico la carrera. Y subiendo, he visto que iba con mucha fuerza, que no flaqueaba, y solo miraba hacia arriba y decía, venga, 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 que esto es tuyo, que esto es tuyo y ya está. Y en meta he visto que he ganado. No sé ni cuánto he segado a Sonia, ni cuánto he segado a Vanessa, solo iba pensando en que quería ganarle a San Silvestre otra vez por tercera vez. Y después de muchos años, que recuerdo que tengo 41 años, que tengo tres hijos, que yo soy maestra y madre, y que esto para mí es un hobby. Y que me dedico a ello por dar ejemplo tanto a mi familia como a mis alumnos, que me parece que es un gran ejemplo. Y decir también que me he sentido muy, muy, muy animada por todo Toledo. Ha sido algo muy emocionante. En toda la carrera ha habido muchísima, muchísima animación. Así que gracias a los toledanos y a los que habéis venido de fuera por el ambiente que habéis creado. Sobre todo a los populares, que son los que hacen que esta carrera sea así de mágica y de maravillosa. Y lo último, gracias a Fernando, a la Escuela Training Ray, a mi marido y a mis tres hijos. Nada más. Gracias.